Imaginémonos un jugador como Oslin Mora. No el Oslin de hoy, sino el Oslin en su potencial, si quieres. Con condiciones de bien ir de extremo o eventualmente replegar. ¿Por qué digo esto? Porque si tú imagínate que tienes a Oslin Mora y lo tienes con Lucho a víncula, tienes esa posibilidad de que cuando Lucho vaya, Oslin regrese. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de que eventualmente André ayude en defensa a Lucho, no es de los que termina retrocediendo para apoyarlo mucho en defensa. Entonces, si Lucho va a ir, necesita a alguien que cubra ese lugar. Y claro, André Carrillo ayuda en defensa, pero no tiene esa función. Tú imagínate a alguien con el perfil de Oslin Mora, por poner un ejemplo cualquiera, que pueda hacer ese recorrido, se podría hacer lo que tú dices. Mira. ¡Ay, ay, ay, ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Holóculo! Hay algunos nombres en la selección peruana, siguiendo por la línea de lo que estábamos conversando, que sean piezas indefectibles, que sean piezas seguras, que ya sabemos exactamente que van a estar el día jueves. Calese. De todas maneras, no cerrado. Pero no solamente él, ¿no? Sí, sí. Pero no solamente él. La Padula, Yotun, Tapia, si está bien de los gemelos. Yo creo que el mismo Callens, ¿no? Oye, si Juan Callens Zambrano, yo no sé si alguna vez tuvimos una saga central con dos del Callao. No, ¿no? Nunca. En caso, habría que pensar mucho. Hay que pensar mucho, ¿no? Hay que irse a Berlín 36, ¿no? Claro, que eran de Callao. Había que pensar bastante, sí. Pero bueno. Que eran todos del Callao. Que eran buena parte del equipo. Plásticamente, sí. Buena parte del equipo. La pregunta acá es, ¿Trauco o López? Claro, porque vas armando y según lo que han dicho, va Lucho, va Carlos, va Callens, pero ahí te detienes, ¿no? Yo diría que López. O sea, López, de hecho, tiene un buen momento, ¿no? Música de polémica. Trauco. Miguel Trauco, claro, pero viene a jugar tres partidos de manera consecutiva, titular. Claro, el momento de Trauco es diferente, no es el mismo que antes. Entonces, creo que esta también es otra de las grandes dudas. Sí. Y ver cómo está Peña también. Y ver cómo está Peña. Porque Peña bien, se mete en el once. Peña bien, se mete en el once. Para mí el gran tema va a ser, ¿cuáles van a ser los delanteros dentro de la lista de 23? O el delantero. No, los. No, tiene que haber dos. Ah, los. Claro, en la lista de los 23. Porque tiene esa. La Paula, Guerrero, Parfán, Ruiz Díaz, que está todavía, veremos, a ver si puede llegar. Ormeño. Ormeño. Y bueno, a Jordi lo mencionó como jugador por el costado, ¿no? Pero también a jugar de nueve, jugar de nueve. Mete goles. Son cinco, seis, ya. ¿A quién destacó? Normalmente apuesta tres en la lista de 23. Guerrero, La Padula. Y Raúl. Y Ruiz Díaz, por ejemplo. Y el tercero. El tercero es Ormeño. Va a depender mucho también de la... No, yo creo que... Yo te diría que Ormeño está más para Bolivia, ¿no? Claro. Puede ser. Sería extraordinario que... Mira, hablando de López y Trauco, y hablando de Chile, hay algo que... Para mí. Tendría que mejorar Perú. Dios mío. Tendría que mejorar Perú porque, mira, Chile con isla, tú lo decías, ¿no? Juega de extremo. Porque... Y en Flamengo, isla, va y viene, va, viene, va, viene. Es un avión. Pero siempre pasa con criterio. Siempre está en el momento preciso en el que volante, antes de que se perfile, ya tiene a isla para... Es opción de pase, siempre. Para hacer opción de pase. Entonces, casi, casi que isla los obliga a los compañeros a jugar en profundidad con él. Siempre es un elemento... Con tanto desmarque y tan... Siempre elemento de distracción. Claro, y con tan buen timing, ¿no? Para hacerlo. Yo digo, Perú. Perú tiene, ahora, como laterales, a dos jugadores muy rápidos. Sí. Advíncula y López. ¿Qué nos falta? Para mí, profundidad por los costados. O sea, juega André Carrillo cuando ha jugado, ¿no? Y Advíncula. Toda la responsabilidad de la profundidad del equipo por la derecha recae en la inventiva de Carrillo. Estamos teniendo muy poca profundidad con lo que pueda ser Advíncula por ese sector. Llegando de esa manera, como Mauricio Isla, con sorpresa. No avanzando con una marca, no. Llegando con sorpresa, porque tiene la velocidad para hacerlo. Hace falta, de repente, que se establezca un mejor criterio para entender en qué momentos hacerlo. Voy a decir una... Y para acá, así chiquitito, lo mismo López. O sea, con Trauco teníamos en ese lado izquierdo, Trauco, Orejas y Yotún. Un lado mucho más cerebral y el otro lado era un poco más dinámico, ¿no? Con la velocidad de Carrillo, de Advíncula y la inventiva, el engaño de André Carrillo. Hoy ha cambiado esa postura porque ya López te ofrece la posibilidad de un futbolista rápido que va al espacio y que gana profundidad. Además, nos han leído con lo de Yotún también. Exacto. Entonces, yo creo que Perú necesita mejorar mucho más su ataque por las bandas. Mira, voy a decir algo y espero explicarme bien. Y voy a poner el ejemplo con un apellido porque es inevitable, para graficar un poco lo que quiero decir, que creo que está en consonancia con lo que te has dicho. Imaginémonos un jugador como Oslin Mora. No el Oslin de hoy, sino el Oslin en su potencial, si quieres. Con condiciones de bien ir de extremo o eventualmente replegar. ¿Por qué digo esto? Porque si tú imagínate que tienes a Oslin Mora y lo tienes con Lucho Advíncula, tienes esa posibilidad de que cuando Lucho vaya, Oslin regrese. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de que eventualmente André ayude en defensa a Lucho, no es de los que termina retrocediendo para apoyarlo mucho en defensa. Entonces, si Lucho va a ir, necesita a alguien que cubra ese lugar. Y claro, André Carrillo ayuda en defensa, pero no tiene esa función. Tú imagínate a alguien con el perfil de Oslin Mora, por poner un ejemplo cualquiera, que pueda hacer ese recorrido, se podría hacer lo que tú dices. Mira, en la misma línea, tú hablabas de Isla, que yo también lo vi con Brasil, era un extremo prácticamente. O sea, ¿cómo el lateral va a ser extremo? Bueno, Isla lo es, o lo fue ese día. Lo ha sido siempre. Sí. Ahora, no pudo el día del partido con Colombia, a la fecha anterior que yo hablaba hace un rato, ese día no pudo. Ese día no fue Isla. Es más, no fue ni extremo ni lateral, quedó a mitad de camino. Ese día Colombia, y un poco aquí voy a ver qué cosa hizo Colombia para ganarle como le ganó a Chile. Colombia jugó, Colombia jugó con cuadrado lateral, hay una sorpresa de parte de Rueda, puso cuatro en el fondo, tres al medio, dos abiertos y un punta. O sea, los abiertos, uno de ellos días, me acuerdo, el 14 de Díaz de la Copa América, ¿se acuerdan? Sí, de los golazos. Jugó obligándolo a Isla a no ir tanto. O sea, Isla sí le puede pasar, aunque normalmente se proyecta mucho, sí le puede pasar que no vaya tanto. Colombia lo obligó y lo desarticuló. Entonces, por eso nuevamente voy a la idea que decía antes de, si bien Chile tiene una, digamos, una manera de jugar, la ha tenido, no es su mejor, no magnificarlo en el sentido de que, sí, Isla me cuido, pero sepamos que también es... Un lugar por donde... Yo lo planteaba como ejemplo para la necesidad de nosotros. Sí, claro, pero a eso voy, a eso voy, a eso voy. ¿Qué hizo Colombia? Abiertos, los mató, los mató. Borja de nueve, dos abiertos, tres al medio. En el caso de Colombia, cuadrado, y a esto por eso lo mencionaba cuadrado, es un lateral que en realidad va todo el tiempo. O sea, es una salida segura y con muy buen toque, con velocidad. Y que además termina siendo diagonal. Con muy buen centro, claro. O sea, tenía encuadrado a un lateral que hacía daño arriba. O sea, entonces esas variantes a Chile lo sufrió demasiado. Entonces, ¿López o Trauco? No, el que viene jugando es López. Y López está bien. López no ha hecho nada para no jugar. Eso es verdad. Trauco es un jugadorazo, pero López no ha hecho nada para no jugar. Y además, hasta cuando Perú ha jugado mal últimamente, que le tocó jugar un rato mal con Venezuela, un rato mal con Uruguay, López siempre mostró categoría. López es la mejor incorporación que ha hecho. Oye, una salida limpia, nunca rifa una pelota si lo que se quiere jugar es rápido, retorna bien rápido. Entonces, a mí me pareció que jugó bien siempre. Y si comete error, y si comete error, y eso es algo que yo siempre destaco en un jugador, que también lo tiene obviamente Renato Tapia, bueno, en general casi la mayoría de jugadores peruanos que cuando comete un error, inmediatamente vuelve a pedir el balón. No se queda en el error. No se queda en el error. Eso es buenísimo. No le importa si falló. O sea, igualito. Tiene la personalidad para jugar. Tiene la soltura para jugar. Exactamente. Tú lo ves en la tribuna, López, y se nota que ante cualquier intervención, cuando tiene que cerrar, y sobre todo cuando recupera la pelota y tiene que salir, siempre tiene, ¿cómo te puedo decir? Aplomo. Aplomo para salir jugando. ¿No? Corto o largo, pero con aplomo siempre, con categoría. Y eso te lleva a algo que de pronto va a parecer un poco contradictorio, que yo lo diga, pero igual lo voy a mencionar. Y es que siempre, a menos yo, no es que critique, pero no siempre hablo muy bien del nivel de la MLS, pero sin embargo, López viene de la MLS. Entonces, quiero decir que no necesariamente el nivel de la competencia tiene una relación proporcionalmente directa con el rendimiento que puede tener un jugador de tu selección a nivel internacional, digamos. Eso me parece que hay que destacar. López. López.